Grand Theft Auto by City Las situaciones más difíciles de esta entrega, así que comenzamos Mantén cerca a tus amigos, es la misión final del juego, que tiene lugar en la mansión ahora de Tommy Después de no poder contener a la fuerza los negocios de Tommy, Sony Forelli y su organización se dirigen a Vice City desde Liberty City Para tratar con nuestro protagonista en persona y reclamar su corte entre comillas Tommy informado de la inminente visita de Sony por Kenny Lance, reserva 3 millones en efectivo falsificado en un intento de aplacar a Sony Sony llega a la mansión de Tommy junto con varios miembros de la familia Forelli Mientras Tommy se prepara para darle a Sony el dinero falso, Lance traiciona abiertamente a Tommy, citando negocios como su motivación Ya con todo esto la cosa se pone caliente y se revienta, creando una balacera dentro del lugar con numerosos miembros Forelli Disparándote por todos lados, por lo que la única opción es adelantarnos a sus movimientos Y matarlos rápidamente antes de que se acumulen o nos dejarán como coladera Tierra de Polis es una misión independiente En una escena, Mike y Lance están discutiendo sobre una detonación de bomba fallida en el Café Tarbrush en el North Point Mall Tommy llega y Lance explica la situación Lance quiere abandonar la detonación, ya que la policía ahora rodea el área Pero Tommy decide que pueden detonar la bomba ellos mismos, haciéndose pasar por agentes de policía para llegar al centro comercial Esta misión no la quería incluir, porque no es como difícil por decirlo así, pero si se batalla Por ejemplo en atraer a los polis al garage, los cuales tienen que ser dos al mismo tiempo Con el fin de robarles la ropa, y ya vestidos pues vamos a nuestro objetivo No es obligación usar la patrulla, pero para representar más la misión La mayoría la tomamos porque se nos indica en la leyenda Una vez llegando al centro comercial y cometiendo el atentado, deberemos de huir a todo gas del lugar El problema es que si elegiste el coche patrulla, prepárate para sufrir ya que no es un vehículo muy rápido Y te perseguirán los polis como si fueras Nicolás Maduro en Estados Unidos Es por eso que para los novatios puede ser una misión fastidiosa Consolador Dodo Es una misión dada por el director de Cinenopor, Steve Scott en el estudio Interglobal Films en Prawa Island Steve le dice a Tommy que las actrices Candy Sox y Mercedes Cortés han sido brillantes Y que se están preparando para filmar las escenas del barco mañana Con Bersetti recordándole a Scott que no habrá tiburones gigantes en la película Berseri pregunta si Scott ha impreso los folletos promocionales Pero escucha que no se les permite distribuirlos, ya que las personas son poco imaginativas Berseri le dice a Scott que tiene sus planes y entra en un Skymer estacionado en el agua junto al estudio Tommy luego vuela a través de la isla principal de Vice City Downtown En Little Haiti, Little Habana, el Aeropuerto Internacional de Escobar y los distritos de Viceport Dejando caer folletos promocionales en varias partes del mapa El problema aquí, incluso la jugabilidad naciendo con esta entrega Es el sufrible manejo de los aviones, ya que es muy complicado mantenerlo estable Incluso atinarles a los circulios, siendo algo que verdaderamente requiere de mucha precisión Teniendo como obligación no equivocarte, ya que disponemos de poco combustible Y eso hará que nos martiricemos aún más Gira publicitaria, es la misión final dada por la banda de Heavy Metal Office Desde su estudio de grabación de Downtown Vice City, el psicópata que se creía que Tommy había matado Colocó una bomba en la limusina de los Lovefish, que explotará si el carro baja a menos de 50 millas por hora Lo que significa que Tommy tiene que conducir a esa velocidad durante un minuto con 50 segundos Hasta que la banda desactiva la bomba A lo largo de la misión, en la parte superior derecha de la pantalla, aparecerá una barra de detonación Si Tommy baja a cierta velocidad, se llenará rápidamente Pero si va por encima de cierta velocidad, esta se empezará a vaciar Si la barra se llena por completo, la limusina explota y la misión terminará en fracaso Esta misión a mí me gustó mucho De hecho es de mis favoritas por los comentarios que hacen la banda dentro del carro Teniendo estos la atención a tope Aquí no se puede chocar y bajar la velocidad, por lo que tomar curvas cerradas es peligroso Deberíamos de ir por las calles principales, con el fin de tener más ventajas a nuestro favor Punto G Es la misión final del director no por Steve Scott Para ayudar a promover el lanzamiento de la nueva película El estudio necesita un gran truco Steve recuerda como en el pasado hubo eventos de gala, limusinas y reflectores Tommy piensa en una idea y necesita encontrar un gran reflector en el centro de la ciudad Ajustándolo para reflejar una imagen en un edificio al otro lado de la carretera Para llegar allí, nuestro intrépido protagonista Deberá de hacer uso de una moto PSJ 600 Saltando por los techos de los edificios y haciendo uso de las escaleras El problema es que este tipo de motos son muy sensibles al movimiento Debiendo con mucho cuidado de moverte despacio saldrás volando También tiene muy poca durabilidad con los choques Por lo que con unos cuantos la moto comenzará a humear y valdrá camote Esta es una misión no apta para impacientes O tu controlo periférico será el que pague las consecuencias Incitando al macho Es una misión de Mitch Baker Tommy vuelve a pasar por The Gracie Chopper una vez más Para ver si Mitch acepta sacar la seguridad para el concierto de Kent Paul con Lofis Sin embargo, Mitch todavía no está de acuerdo Sabiendo que no demostró que era lo suficientemente rudo como para ganarse su protección Para probar su palabra Le ordena a Tommy que salga y patee el trasero de la ciudad Esta misión es un problema de inicio Ya que en cuanto pegues unos balacios toda la poli irá tras de ti Aparte de que tienes que llenar la barra de caos Junto con menos de 2 minutos de tiempo para lograrlo Aquí como lógica usamos el lanzacohetes para según causar más caos El detalle es que esta arma no es la más recomendable Ya que se llena muy lento El arma más apta aquí es la ametralladora que llena más rápido la barra También hay que estar bien abusados de los polis Ya que serán tu peor pesadilla en esta misión de machos El conductor es una misión de activos del club Malibú Tommy, Ken y Phil están todos en el club Con Tommy diciendo que el plan de atraco se está desarrollando muy bien Y que lo único que queda para hacer es contratar un conductor Ken se sugiere a sí mismo Pero Phil sugiere a Hillary King Describiéndolo como un gran conductor Tommy sale con Hillary El cual está dentro de su sabre turbo Explica que si Tommy pierde ante él No trabajará con el grupo Tommy luego entra en su sentinel Y se prepara para correr contra Hillary Esta carrera me recuerda a la de Toretto contra el cubano En el que conducimos un vehículo mucho más lento contra uno más rápido El cual toma ventaja de volada Durante toda la carrera Y repito esto es neta En toda ella deberemos de maniobrar perfectamente sin choques Ya que un solo error Tan solo uno y quedarás en gran desventaja Teniendo que reiniciar la misión La travesía es larga y agobiante Encima los polis se te echan a propósito Por lo que deberemos siempre de andar con cuidado El demoledor Es una misión dada por el desarrollador inmobiliario Mary Carrington Estando este en el sitio de construcción El viejo está buscando más terrenos de desarrollo Ubicados en el camino desde su obra de construcción El problema de Mary Es que la construcción ya ha comenzado Por lo que le pide a Tommy que destruya el sitio Tommy entra a la camioneta Y usa el helicóptero de control remoto Para transportar y colocar bombas en varios lugares alrededor del sitio Mientras se evita a los trabajadores y los guardias de seguridad Después de que Tommy coloca las cuatro bombas en el sitio Estas son detonadas destruyéndose el lugar Ni hablar No hace falta aclarar que la jugabilidad de nuestro transporte es pésimo Y muy mal equilibrada si juegas en teclado y ratón Cada rato los trabajadores te corretarán para hacerte polvo Y el helicóptero tampoco durará mucho El corredor de la muerte Es una misión dada al protagonista por el miembro del club Malibu Kenpol Le informa a Tommy que Lance Bass intentó atacar a Ricardo Díaz pero fracasó Y sus hombres ahora lo tienen como rehén en el depósito de chatarra De inicio necesitaremos un carro veloz Y ya sabemos lo que pasa con las altas velocidades en esta entrega Aparte de que tenemos la barra de salud de Leon Lance cada vez bajando más Si se llega ileso y con tiempo el depósito Prepárate para una lluvia de balazos por parte de los hombres de Díaz Por lo que te deberás de deshacer de ellos más rápido Que lo que tu crush revisa su Instagram cuando suba una foto Lo más recomendable es usar el carro de inicio Y antes de que explote llevarte algunos cuantos infelices antes de que se agote el tiempo Bombas fuera Es una misión dada por la líder de la pandilla haitiana Conocida como Tía Paulette Desde su casa en Little IT Tía Paulette quiere que Tommy destruya una flota de barcos cubanos que se usan para traficar drogas Ella le ordena que entre en una furgoneta cercana Con el fin de usar el RC Barons para lanzar bombas sobre los cubanos Si la misión del demoledor te gustó Esta te encantará Ya que usaremos este avioncito fácil de controlar Que digo fácil Regalado está Incluso usaremos mini bombas que perfectamente le escane en las lanchas a los cubanos a la primera Sin sudar ni martirizarse Nada de eso De hecho es más fácil esta misión A que te dejen visto la morra que te gusta Y por eso esta es la favorita de la mayor parte de la fanaticada en este juego Y bueno amigos esto ha sido todo A ti que te parecieron estas misiones Cuáles fueron las que más se te complicaron Si el video te gustó dale like y suscríbete Nos vemos hasta la próxima